Nosotros todos los años venimos con alguna novedad y alguna posibilidad de oferta varietal que el productor es lo que está esperando. En esta campaña estamos presentando un material nuevo con el que tenemos muchísimas expectativas, que es una 4611, que es una variedad con resistencia a manchas joderrana y que además tiene el gen de tolerancia a sulfonilureas, al STS, que es el ligate, el herbicida ligate, que ya el año pasado habíamos presentado las novedades de lo que era este producto para barbechos químicos, y un poco eso te va diciendo hacia dónde estamos apostando, un poco que los materiales estamos introduciendo lo que es resistencia a manchas joderrana en los grupos cortos, que nos faltaba, y todas las posibilidades de lo que es introducción del STS, porque es otra de las características que hoy el mercado está buscando para enfrentar la realidad de maleza resistente que cada vez se expande más en toda la región del país, donde hoy es Conisa, pero ya estamos viendo problemas importantes de Raygras, y bueno, aparecen así problemas en diferentes lados, paritario en Córdoba, y bueno, queremos tener la posibilidad dentro del portafolio de una alternativa de barbecho químico temprano, barbecho químico cercano a la siembra, como para poder tratar desde el arranque estas malezas.